¡Hello! ¿Cómo estáis chicos? Espero que bien, que lo llevéis de la mejor manera posible. Y bueno, aquí estoy para ofreceros otro entrenamiento, esta vez un circuito de fuerza en el que vamos a utilizar el sofá, ¿vale? Vamos a realizar 10 repeticiones de cada ejercicio y vamos a darle 3 vueltas como mínimo al circuito, ¿vale? Entre 3 y 4 sería suficiente. Descansamos unos 30 segundos entre vuelta y vuelta, ¿vale? Comenzamos, va a ser una clase, un entrenamiento en el que vamos a trabajar ejercicios multiarticulares que involucran cadenas musculares grandes, ¿vale? O sea, que el trabajo va a ser intenso. Así que tienes que tener un poquito de forma física para ello, ¿vale? Aunque siempre podemos hacer menos repeticiones, movimientos más chiquitines, bajar menos, ¿vale? Para adaptar un poquito a nuestra condición física, ¿vale? Venga, pues comenzamos. Vamos a empezar, mirad, me voy a sentar en el sofá, ¿vale? Cadera, rodilla, tubillo en la misma línea, pero voy a clavar un talón un poquito más adelantado de la otra pierna. Vamos a activar nuestro centro abdominal, clavando bien el talón y con las cuádriceps bien fuertes, al echar el aire vamos a subir y al coger aire vamos a bajar, ¿vale? La espalda recta y las rodillas alineadas. Venga, vamos a hacer 10 repeticiones con la pierna derecha adelante y otras 10 haremos con la pierna izquierda adelante. Venga, aguantan fuerte esas piernas, clava bien ese talón con el pie en flexión dorsal. Venga, nos quedan tres y no te dejes caer, ¿eh? Sube y bajo con una sendadilla. Última vez. Genial, cambiamos. Ahora que vamos el talón izquierdo un poquito más adelantado. Sigue alineando y arriba, cadera, rodilla, tobillo, en línea, rodilla con el segundo dedito del pie, la espalda recta, los hombros relajados, la cabeza se alinea con el resto del tronco, venga, arriba, y arriba, cuatro más, y tres, dos, última vez, genial, mirad, nos vamos a quedar de pie, y ahora, vamos a apoyar los antebrazos en el sofá, hombros encima de codos, si ves que te molesta, o sea, que es muy intenso, puedes trabajarlo desde rodillas apoyadas en el suelo, ¿vale? Desde aquí, mirad, cogemos aire, y al exhalar, vamos a flexionar la pierna para después estirarla al lado rotando en bloque, manteniendo la espalda neutra, y volvemos flexionando la rodilla y apoyando, cambio, flexiono, roto, estiro la pierna, flexiono en el centro, y vuelvo a apoyar, venga, uno, dos, uno, dos, uno, dos, flexiono, roto y estiro, flexiono en el centro, y apoyo el pie, son dos movimientos de híder y dos de vuelta, flexiono, roto estirando la pierna, flexiono en el centro y apoyo, venga, eso es, y vuelvo, flexiono, roto y vuelvo, genial, seguimos, ¿vale? Hemos hecho cinco a cada lado, seguimos un poquito más, ahora, chicos, vamos a apoyar un pie en el sofá, los deditos del pie, ¿vale? escondemos el sacro, un poquito tirando el boso público hacia delante para evitar que la lumbar se arquee, brazos saco saco, rodillas con el segundo dedito del pie, y piensa en flexionar la rodilla de atrás hacia el suelo, el peso se queda en la de delante, venga, y exhalo, y exhalo, fuertes abdominal, ¿eh? venga, eso es, un poquito más y te quedas abajo, pequeñitos, mira, uno, dos, tres, cuatro, el peso delante, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, y cambio de pierna, venga, con la otra uy, apoya bien los deditos de los pies, esconde un poquito el sacro para que la lumbar no super extienda venga, tira el boso público hacia delante, y bajo, uno y bajo, dos rodilla alineada con el segundo dedito del pie, mucho peso en toda la planta del pie y en los deditos, acorta el arco planta venga, las dos espinas ilíacas, los dos muestras de la pelvis en la misma línea y la columna creciendo al techo los hombros relajados, venga, vámonos el peso de la pierna delante, ¿eh? y te quedas abajo, pequeñitos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez genial, nos vamos al suelo, boca arriba apoyamos los talones, ¿vale? en el sofá y trabajo primero con una pierna y luego con la otra entonces, con la espalda nembra, ¿vale? que el peso no pase de los hombros o sea que la base de las escápulas se queda apoyada, los brazos activos conectamos abdominal, cogiendo aire y al echarle aire, a la vez que elevas la pelvis elevas la pierna izquierda, uno y sigo con la izquierda, dos venga, y tres cadera rodilla, te voy en la misma línea y cuatro, las costillas bajan que no se me arquee más la columna lumbar, ¿eh? siempre neutro venga y arriba y arriba dos más y vamos a cambiar de pierna con la derecha arriba, uno y arriba, dos y apoyo el saco y arriba, tres espalda lenta y aprieta el culete para subir venga sus glúteos una más genial, volvemos arriba chicos y dan, ahora vamos a apoyar un pie en el suelo mirando hacia adelante ese pie el otro pie también mirando hacia adelante la pierna que está sobre el sofá espiada todo el tiempo, ¿vale? y el trabajo el peso va a estar en la pierna que está en el suelo ¿vale? espalda neutra pelvis alineada, ¿vale? las dos espinas ciliacas en la misma línea y aquí flexiona la pierna la del suelo uno y dos la otra está estirando el tiempo y tres rodilla con el segundo y todo el pie espalda neutra venga y cinco y seis venga sus piernas y sus glúteos y ocho y nueve quédate abajo sorpresa y uno dos estás estirada el peso está aquí cinco seis siete ocho nueve diez y cambio venga va seguidito espalda neutra y enfleca atrás y abajo como si te fueras a sentar en un banco venga abajo y tres y fuerte ese abdominal y la rodilla alineada con el segundo dedito del pie venga aguanta y baja un poquito más ánimo chicos y te quedas abajo venga los chiquitines uno dos tres cuatro respira seis siete ocho nueve diez genial vamos con una plancha frontal hombros encima de muñecas vale apoyo un pie en el sofá los deditos del pie vale talón elevado y hago lo mismo con la otra pierna y sigo con la espalda neutra vale desde aquí sin modificar las curvas fisiológicas de mi columna exhalando flexión una pierna y vuelvo y cambio y cambio y cuatro venga sigo un poquito más cinco más con cada pierna cuatro empuja con las manos al suelo y los hombros encajados que no se te hundan venga cuatro más en total cuatro tres dos uno bien y vamos con el último bloque sí un poquito más difícil es posible que necesites un poquito de ayuda porque al final el sofá es muy inestable vale entonces no son nada nos apoyamos un poquitín en la pared vale ahí sí me ve mi madre en el sofá saltando mirad las dos espinas sillaques están en la misma línea vale una pierna queda por fuera esa pierna se queda estirada y no hace nada de esfuerzo vale lo que queremos es flexionar la que está en el sofá ahí venga uno si puedes hacerlo sin agarrarte sin agarrarte concéntrate flexiona la rodilla en línea con el segundo hito el pie dos más vale se le va cogiendo el truco cambio de lado vámonos chicos venga sube concéntrate estabiliza primero si quieres ayúdate un poquito la rodilla con el segundo hito el pie la espalda recta venga y baja concéntrate eso es dos más genial último último ejercicio y terminamos la primera vuelta del circuito manos en el sofá hombros más atrás que las manos los codos se flexionan hacia atrás cerca del cuerpo la espalda en bloque en tabla baja porque los codos se flexionan venga y exhala abajo el que quiera lo puede hacer con las piernas estiradas aquí vale venga va un poquito más controlando esa conexión escapular que los hombros no se hundan rechaza con las manos al sofá tres más dos última vez venga descansamos 30 segunditos y empezamos de nuevo te acuerdas nos sentamos aquí clavando el talón y arriba y abajo venga chicos ánimo que vosotros podéis tres vueltas es mínimo chao chau chau chau